Hola, bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy me plaza estar acá para comunicarte sobre uno de los detalles más importantes de la telenovela Nadie como tú. Acompáñame a conocer todo lo relacionado a esta historia. En la telenovela Nadie como tú ya vemos como la señorita Romina y Hugo son tal para cual y han hecho un plan magnífico para dañar la relación de Eduardo y de Jasmine. Pero Teresa como buena madre y buena suegra aconseja a Eduardo y a Jasmine y le dice que no se dejen llevar por las cosas que estén pasando a su alrededor específicamente porque ahora mismo lo único que quieren es dañar la bonita relación que ellos tienen. Así que en la telenovela vamos a ver cómo Romina no logrará su cometido ni Hugo tampoco. Jimena luego de saber que este muchacho Hugo es su hermano de sangre está bastante triste de saber que él fue capaz de casi provocarle un aborto a ella. En la telenovela Salvador le reclama y humilla también a Romina y le dice que ella se le metió a la cama a Tristán y que se le metió a la cama a Hugo y que por esta razón es que ella está embarazada y que con razón él no quiere estar con ella. Vamos a ver cómo Jimena va a rechazar todas las cosas que Salvador le ha dicho y lo va a negar. Una humillación bastante fuerte va a vivir Marta y Celia ya que ellas eran víctimas de bastante bullying y rechazo mediante la comunidad que no quiere que ella esté viviendo en este lugar y le han tirado una ponchera llena de huevos y ella sale y se siente bastante mal. Es una humillación total para su persona y ella se siente bastante horrible. En la telenovela Begoña está discutiendo con su esposo Raimundo y le dice que él es un pelele de su hija Jimena porque está apoyando todas las cosas que ella está haciendo. Mientras tanto ya podemos ver cómo Jimena se está ganando toda la confianza de Raimundo Madrigal pero no sabemos cómo esto va a parar. Abel y Jimena le dan la noticia a Salvador de que ellos dos quieren estar juntos y que ellos dos van a seguir con los planes de tener un matrimonio más adelante. Mientras tanto esta noticia a Salvador le cae bastante pesada ya que él no quiere seguir en este tipo de relación. Espero que te haya entretenido bastante esta telenovela así que nos veremos en otro vídeo más.